Terminando de hacer unos trabajitos Pal de ese estrés me chingo unos botecitos Al pendiente de que nada suceda Porque el diablo no duerme y menos de noche Pero aquí por eso yo no me preocupo Aquí traigo una escuadra si la ocupo Superbona la que traigo bien fajada Un M4 que cuida mi espalda Mi delirio siempre han sido las armas Y de piloto así es como empezaba Y por los ranchos una cena se miraba De arriba abajo pues nunca le paraba Hay que insistir y seguir laburando Porque ahí sentado ni las moscas se te paran Yo lo digo por las bolas de huevones Que ni siquiera sea comida para nada Pero si hay algo que yo nunca soporto Gente embustera que tiene la lengua larga Hay personas a quien les agradezco Porque su apoyo siempre me lo han brindado Con sobrino y moreno a la orden Desde niños siempre nos han mirado Muchas personas han estado hasta el tope Aquí andamos y seguimos laburando Y somos los Junior de Durango San Refin es la que corre por mis venas Por eso hay alguien que a mi me lo ha heredado Un consejo el que siempre me decían Abre los ojos que la envidia es traicionera Y más los que se hacen llamar tus amigos Esos debes juntarlos con solo una mano Hay momentos que yo traigo en la mente Uno de ellos es algo muy fuerte Culiacán donde esto sucedió Mando un abrazo donde quiera que te encuentres Es algo triste la muerte de mi hermano Así es la vida y tenemos que aguantarnos Mando un saludo para esos mis amigos Que con el tiempo se hicieron mi familia Para mi padre y todos mis hermanos Que sin dudarlo daría mi vida entera No digo nombres pero les dejo mi apodo Soy el chichero y estamos a la orden No digo nombres pero les dejo mi familia No digo nombres pero les dejo mi familia No digo nombres pero les dejo mi familia